ya muy bien chicos ¿me logran escuchar? sí profesor ya perfecto, perfecto, muy bien ya, muy bien jóvenes la última clase que hicimos que fue presencial estábamos analizando lo siguiente ¿no? habíamos definido una matriz llamada matriz de áreas de incidencia o adiacencia más que todo era digamos que acá estaban digamos uno, dos, tres fusiles nodos y digamos si la matriz, disculpe el grafo fuera de esta forma así nada más entonces decíamos uno va con uno, bueno, todavía no hemos hecho los bucles, entonces acá era cero, cero, cero y si había una conexión entre uno y dos había uno, uno y así ¿no? entonces esos esos detalles nos daba hincapié hacer una propiedad donde si nosotros calculamos la caésima potencia de ellos los elementos de esta matriz va a ser el número de caminos caminos en general no necesariamente simples eso quiere decir que pueden ser caminos con donde vértices se repitan ¿no? donde la cantidad de vértices se repita bueno, donde los vértices pueden repetir y la longitud va a ser K ¿no? muy bien eso es lo último que hicimos en clase muy bien jóvenes entonces vamos a comenzar con un pequeño colorario ya si ustedes recuerdan que habíamos definido la distancia la distancia entre dos puntos era la menor longitud que une a esos dos la menor longitud de un camino simple que uno a esos dos puntos ¿no? esos dos vértices ya entonces bajo ese detalle vamos a definir que la distancia entre cualquier par de vértices se calcula como el mínimo de K mayor o igual que cero para todo el IJK que sea distinto es cero ya entonces vamos con la prueba hoy día vamos a tratar de mostrar algunas cosas y de ahí simplemente vamos a explicarlo con con de manera ¿cómo se podría decir? de manera más sencilla voy un ratito muy delgado creo que es mi lápiz no sé si lo puedo engruzar no creo que ese es el tamaño acá está acá está más gruesito ya entonces nosotros ¿qué sabemos? nosotros sabemos según la clase la última clase que habíamos calculado justamente la IJDK lo que estaba mencionándole hace breves momentos que esto me indicaba el número de caminos no me refiero necesariamente a caminos simples de caminos de longitud o de tamaño K que es su inicio a ver mejor lo pongo como el tamaño que estaba su inicio sería el I o bueno el B su I o en este caso sería I nada más ¿no? el inicio I y terminan el final sería J ya ok entonces ese es el detalle entonces vamos a tratar de que esa expresión tomar el mínimo de ellos que cumpla con tal que sea distinto a cero eso va a ser la distancia de un vértice a otro ¿no? eso es lo que nos dice el texto entonces vamos a tratar de hacerlo de la forma siguiente vamos a definir sea R defino R como el mínimo de los K mayores iguales que cero tal que el A su I J de K sea distinto de cero ya obviamente digo lo siguiente a ver ¿qué posiblemente valores puede tomar este R? entonces decimos lo siguiente primer caso como estoy considerando que aquel I es el mínimo de los K puede ser un caso que R sea cero ¿no? si R es cero porque puede darse eso tendríamos que todo el I J y como el mínimo de todos los K es cero es es el único que estamos hablando es del cero entonces sería que el I J de cero sea distinto el cero entonces ahí no estamos hablando ni una potencia estamos hablando de que de que el VI vaya al BJ siempre va a ocurrir porque si está elevado a la 1 es de la matriz en adyacencia pero si digo que K es igual a cero es como que va al mismo lugar y eso ocurriría cuando B va a ser igual a B J entonces tendríamos que la distancia de ellos del B al B como son iguales y hemos definido que esta distancia si los dos vértices son iguales es cero pero este valor de cero coincide con el R que estamos considerando que fuera cero entonces estaríamos diciendo que R que es el mínimo de K es igual que cero donde los hay J K es distinto de cero es la distancia o sea estaría ya la demostración de esta igualdad que está aquí pero muchachos solamente estoy considerando un caso particular que R fuera cero ¿qué pasa si R fuera mayor o igual que uno? recuerda que el R puede tomar valores enteros positivos incluidos con el cero estoy dando un caso particular cuando era R cero ahora si R es uno si R es mayor o igual que uno entonces como mínimo va a ser uno como mínimo entonces tendríamos que el IJ del R porque estoy considerando que el R es mínimo esto es distinto de cero por la definición misma porque dice que R es el mínimo de todos estos términos y en caso particular el R satisface esta condición pues entonces ¿qué te está diciendo esto? te está diciendo lo siguiente que si yo tengo acá el vértice I o el vértice B y acá tengo el vértice B sub J entonces de todos los caminos porque estos el bueno disculpen los IJ si son es distinto de cero eso quiere decir que por lo menos existe un camino existe un camino profe ¿por qué sabe que existe un camino? porque si IJ en R es distinto de cero justamente por la definición estaríamos diciendo que el número de caminos que van de longitud K que van de I al J es un valor distinto de cero entonces por lo menos garantizo la existencia de al menos un camino de un camino de longitud de longitud R de longitud R que comienza que comienza en el I y termina en J entonces esto va a ser así 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 y llega hasta por acá el tamaño o la longitud de ella va a ser R porque eso es lo que dice el texto por lo menos hay uno no sé si existirán más por lo menos garantizo uno porque R es mayor igual que uno entonces muchachos ya pero digo lo siguiente este R es el mínimo porque ahí bien claro lo dice la definición que este R es el mínimo o sea va a haber otros caminos de longitud R más 1 R más 2 o quizás N no sé etcétera va a haber caminos mayores de mayor longitud que a R pero el mínimo posible es justamente el que estoy escribiendo puede haber otro camino también de longitud de R por lo menos hay uno hay uno pero ustedes saben que la distancia como se define del B sui al B suj es de todos los caminos que existen del B sui al B suj escojo el de menor longitud y este es el de menor longitud por la definición que digo que es mínimo entonces esto sería igual a R pero entonces el R coincide con la definición del mínimo de K igual a 0 tal que hay hay super K es distinto de 0 ahí está llegamos a la demostración de esto muchachos ah y este es el color horario muy bien vamos ahora a definir lo que es el grado de un vértice a ver que nos dice acá el grado de un vértice el grado de un vértice bueno tengo un vértice en general de ese grafo G y el número de aristas de G que contienen al vértice B es notado por el símbolo de porque es de de grado en inglés degree y ahí está el vértice que están denotando y el grafo este número llamamos el grafo por ejemplo hay cara más que estoy haciendo un ratito one seco acá se me movió todo ya ahora sí un ejemplo acá acá hay un ejemplito chiquito ejemplo supongamos que tengo acá de esta forma el grafo ahí está esto es uno dos tres cuatro cinco ya esta línea no me gusta mucho se me ha movido debía estar al medio ya debería ser así ¿no? así ya ahí está más presentable por ejemplo el grafo de ese grafo G el grado del grafo digamos del vértice tres de ese grafo G ¿quién sería? ubico el número de vértices acá hay un uno acá hay dos y acá hay tres entonces sería de grado tres por ejemplo el grado del vértice cuatro por respecto a este grafo G solamente hay una arista que es la que está acá entonces esto es uno y es así como se calcula los grados de un vértice ¿ok? no es nada complicado ya aquí ¿qué nos habla? nos habla la famosa secuencia ¿qué nos dice de esta secuencia? le anotamos los vértices del G de B1 B2 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 N en un orden elegido porque alguien puede decir profe y si le comenzamos muy bien con 4 5 3 2 y 1 debe de comenzar lo clásico que es 1 2 3 4 5 ¿no? puede ser así entonces bajo un cierto orden bajo un orden se define esta famosa secuencia esta secuencia ¿qué es? nos da los grados de dicho los grados de cada vértice y es llamados la secuencia de grados o llamados también los score ya muy bien justamente con esta definición vamos a hablar lo que les comenté en clases sobre el teorema o el lema de la serpiente etcétera etcétera ¿no? ya y también aquí hay un teorema muy importante que es el teorema de score que le va a servir para más que todo para ver si si cierto o sea el teorema de score te sirve para saber si tengo una secuencia y yo te digo a ver esa secuencia le corresponderá a algún grafo entonces tienes que aplicar justamente el teorema de score ya ok vamos chicos vamos a hacer entonces este un ejemplo de digamos la secuencia de grado vamos acá a ver por el chat profesor buenas noches si ramiro buenas noches alguna consulta o solo saludaba nada más a ver a ver un ratito que quiero ver si estoy grabando así está grabando no ya muy bien entonces voy a dar un ejemplito un ejemplito para que ustedes vean cómo es esta secuencia ya ya a ver supongamos que tengo este grafo ya ahí está ya le doy ya le doy este orden convenientemente le doy uno dos tres cuatro y cinco ya entonces cómo sería la secuencia o el score de este grafo el score de este grafo serían los grados en este grafo digamos el grafo el vértice uno tiene tres el grado tres el siguiente el vértice dos tiene grado dos el tercero tiene grado dos el cuarto vértice tiene grado tres y el último tiene grado dos ahí está ese es un score nada más muchachos no es nada complicado no es nada fuera de lo común ya ok acá hay unas observaciones que siempre es bueno plantear para después a futuro que no no existe ninguna incompatibilidad no no haremos distinciones entre dos grafos si uno de ellos se puede obtener a partir del otro al ordenar sus términos por ejemplo este score que he utilizado también podríamos decir que es equivalente o proviene también de este otro score dos dos tres dos tres porque simplemente acá estoy comenzando desde el segundo vértice y estoy terminando en el vértice uno o sea es los dos son lo mismo se podría decir eso es justamente lo que dice la observación número uno no haremos distinción entre dos scores por conveniencia escribimos los scores en orden no decreciente es decir el primer valor será el más pequeño y así eso es por conveniencia más que todo para que el score que tú me vas a dar se podría decir como que es único entre comillas con ese orden ya no hay forma de que te salga dos scores distintos más que todo tercero dos grafos isomorfos tienen el mismo score así dos grafos con score diferentes no se le meten son isomorfos ya eso es muy interesante si hay dos grafos que tienen que son isomorfos van a tener el mismo score pero si tienen el mismo score implica que son isomorfos eso no necesariamente se cumple justamente eso dice también el ítem 4 por otro lado grafos con el mismo score no necesariamente son isomorfos justamente acá hay un ejemplo acá si ustedes hacemos la secuencia acá uno dos tres cuatro cuatro cinco seis la secuencia de este grafo este es un grafo G digamos es el de acá y para el otro también uno dos tres cuatro cinco seis también es la misma secuencia pero no son y no son isomorfos ¿por qué? porque lo que está a la derecha es conexo o sea puedo tomar cualquier par de vértices y siempre encuentro un camino pero la izquierda no son todavía tiene dos con como le llamamos componentes conexas ¿no? dos componentes conexas para que sea un grafo conexo debe tener única componente conexa muy bien entonces ahí está la diferencia ¿no? no se vean emocional que si tienen el mismo score van a ser isomorfos no necesariamente ocurre ello a ver vamos a hacer acá una cuentita simple para más que todo un pequeño análisis para entrar a los últimos teoremas de esta parte de secuencia y comenzar con grafos seulerianos grafos dirigidos y algunos tenemos más y hasta ahí vendría el examen parcial ¿no? ya dice determine si K4 es un grafo de K44 o sea este es el grafo completo este es el grafo completo y este es el grafo bipartito donde tiene dos grupos ¿no? dos es como que tengo dos dos conjuntos de vértices ¿no? uno de unidad cuatro y otro de bueno de cardinalea cuatro cardinalea cuatro ¿no? ya dice y el K4 es un subgrafo es el grafo bipartito si es una respuesta afirmativa entonces grafique lo caso contrario hay que justificar porque no lo es ya a ver recordemos según lo que hemos visto en clases pasadas el K4 es el grafo completo que puede ser descrito de esta forma ¿no? son todos los posibles casos así uno dos tres cuatro cuatro ¿no? y donde veo que el escoro acá es tres 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 ya perfecto ahora voy a hacer el grafo bipartito ¿cómo es el grafo bipartito en este caso? K4 4 sería de esta forma digamos son cuatro vértices cuatro vértices ¿no? digamos ABCD aquí y acá M N P Q ya ok 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 entonces nos dice el problema que si el K4 es un subgrafo del de ese grafo bipartito o sea ¿dónde lo encuentro? ¿será que estará acá o no? bueno parece que efectivamente sucede ello parece pero sería cuestión de hacer las cuentas ¿no? ya a ver muchachos vamos a hacer ese detalle ya ok ya vamos a exponer vamos a conseguir acá a ver ¿dónde está? que H sea un subgrafo del K4 4 del K4 4 ya y este es un subgrafo y voy a tomar que ese grafo su cardinalidad sea 4 cuando me refiero cardinal me refiero a su conjunto de vértices ¿ah? mejor lo escribo ya que no voy a confundir con el conjunto de de aristas que sea entonces el cardinal del conjunto de vértices de ese subgrafo que sea 4 entonces bajo esta condición que es este este subgrafo tiene el conjunto de vértices la cantidad de elementos del conjunto de vértices es 4 debería llegar que necesariamente ese H tiene que ser el el K4 ¿no? vamos a ver ello ya miren entonces de lo que tengo aquí tendríamos acá dos conjuntos digamos que el conjunto de vértices es X que está formado por ABCD y el conjunto Y que está formado por MNPQ entonces el H bueno el K444 el conjunto de vértices este 444 es la unión de X unido con Y ya pero si yo tengo que el H es un subgrafo por teoría sabemos que el conjunto de vértices de H es un es un subconjunto del conjunto de vértices del grafo del grafo bipartito 444 ¿no? entonces la gran pregunta es tengo que escoger cuatro de ellos y cuatro de ellos debería decir que es el ¿cómo se dice? que aparezca el K4 ¿no? a ver analizando por casos miren muchachos primer caso first case imagínate que el conjunto de vértices este incluye en X o sea todos los cuatro vértices escojo todos los posibles valores del X pero si X tiene cuatro elementos y el cardinal de ese conjunto de vértices de H es cuatro necesariamente el conjunto de vértices de su grafo H tiene que ser X pero muchachos tú sabes que cuando es un grafo bipartito todos estos estos vértices no están unidos no están unidos o sea no hay no son vecinos entonces este caso no se puede dar no se puede dar de forma similar si nosotros hacemos cuando el conjunto de vértices esté incluido en Y también decimos que el cardinal del conjunto bueno el conjunto de vértices del exógrafo H también tiene que ser Y y llegamos al mismo resumen al mismo detalle porque estos vértices no se mezclan entre ellos entonces no puedo encontrar ese K4 ahí entonces tampoco se da entonces ¿cuáles son las opciones? tengo dos opciones más bueno en sí son varias pero técnicamente los que son distintos son tres nada más es que escoja del conjunto X escoja tres elementos y del Y escoja uno pero este es un caso similar a que si escojo tres de Y y uno de X es similar muchachos entonces tú te pones a pensar si escojo tres de aquí y uno del otro ¿cómo sería la gráfica? es como que escojo tres de aquí y uno del Y entonces yo creo que sea completo ya él con él él con él y él con él ya ahí aparece el K el K44 no aparece ¿no? no aparece entonces no acá no aparece entonces cuarto ¿cuál sería el cuarto caso? sería cuando necesariamente que X digamos en el conjunto X escojo dos elementos y en el conjunto Y escojo dos elementos entonces ¿cómo sería ese detalle? sería de esta forma acá uno dos tres y veo todas las combinaciones posibles puede ser él con E él con él él con él y él con él pero no es un grafo completo no es K4 para que sea K4 ellos dos tienen que conectarse no se llegan a conectar por lo tanto ninguno de los posibles cuatro cuatro casos llego a encontrar que el K4 o sea el grafo completo de cuatro vértices es un subgrafo de ese grafo bipartito entonces la respuesta es justamente que no voy a encontrar ello entonces ahí está la justificación ¿no? geométrica muy bien chicos todo esto lo tienen que redactar ¿no? pero muy en el fondo esta es la la bueno la demostración la comprobación ¿no? ya muchachos ¿qué tal chicos? ¿siguen ahí? sí profesor ya muy bien muy bien muy bien ok ya vamos a ingresar ahora a los últimos resultados eh matemáticos con respecto a esta este tema relacionado a la secuencia a los scores y todo ello ya eh este primer dato nos dice que para cada grafo g se cumple que la suma de graos es eh dos veces el cardinal del conjunto de oristas ya eso es muy interesante ¿no? muy interesante o sea eso se cumple en cualquier grafo ¿no? eso es lo que nos dice la la proporción ya a ver vamos a hacer la demostración de forma rápida que creo que no es no es muy complicada ya las demostraciones de algunos que son complicadas ya eso lo dejamos para tarea ya porque si no nos vamos a extender demasiado ya a ver eh ya ¿cómo sería? ¿cómo sería? mmm ya ya ok ok mira hay dos pues si yo tengo un vértice a ver ¿dónde está? esto es lo malo de que se pierde ya tengo un elemento del conjunto de vértices o sea un vértice general este vértice muchachos tiene dos opciones ¿qué opciones tiene? que sea vecino de un vértice o que no sea vecino así de simple cuando digo que es vecino es decir que acá hay el vértice V y por acá digamos un vértice V hay una conexión y cuando no es vecino está solito pues está ahí aislado ya entonces si nos ponemos a pensar los vértices que son aislados voy a poner aislado o no o sin vecino ¿cuánto sería el grado de esos vértices? esto va a ser cero porque recuerda que el grado es el número de aristas que pasan por ese vértice pero si si está solo no hay niña en arista por lo tanto el grado es cero dos ahora ¿qué pasa si fuera si es un vecino un vecino de alguien? tiene su vecino ya pero al momento que tiene su vecino pasa algo gracioso ¿no? entonces no sé si hay hay varios vecinos varios que lo acompañan anyway lo único que te digo que digamos que sea mayor que cero ya si es mayor que cero por lo menos debe tener una arista por lo menos o sea acá está el u y acá está un v ahora acá el detalle es el siguiente que cuando yo sumo los grados porque acá van a decir supongamos que este sea la única arista que unen u y v entonces el grado de v va a ser uno y el grado de u también va a ser uno uno más uno dos pero si te das cuenta por cada grado que tengo de acá o por cada arista lo voy a leer dos veces ¿a qué me refiero? a que esta arista lo voy a considerar para u v y para u u o sea esta arista muy en el fondo lo estoy considerando lo voy a leer de esta forma o que es lo mismo de acá o sea muy en el fondo esta arista lo voy a considerar dos veces como v u y u v entonces al momento que tú sumas los grados a ver la sumatoria de todos los grados degree del grafo g ¿qué hacemos? voy a separar a los que están solos y a los que no están solos así los separo acá que estén los aislados y los vecinos los aislados hemos quedado que los grados es cero todo esto es cero cero ahora como repito acá cuando yo sumo los grados por ejemplo acá el grado es uno considero solamente que esta arista es uno 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 más uno dos pero si lo voy en el sentido de las aristas solo hay una entonces es como que cuento dos veces la arista porque uno es para u para v y el otro es viéndolo en el foco de u entonces esto sería dos veces la cantidad total de aristas y ahí está nada más pero como repito esos detalles técnicos que acabo de explicarlo oralmente tienen que escribirlo no es necesariamente que tienen que hacer una demostración muy matemática en esta parte de grafo con solo escribirlo y explicarlo lo que acabo de decir que digamos cuando yo contabilizo el grado estoy contando esa arista que comienza en v pero esa misma arista también la estoy considerando cuando comienza en v o sea esa arista estoy contando dos veces por eso sale dos veces el cardinal del del conjunto de aristas eso es todo lo que tienen que hacer chicos ya muy interesante esta esta demostración y más que todo el resultado de hecho estos resultados voy a utilizar más adelante no se preocupe ya vamos ahora a ver la serpiente ya ya llegamos a la serpiente a ver que dice la serpiente dice en cualquier grafo el número de vértices de grado de grado impar es par ya ya o sea tú ves el número de vértices que tiene grado impar es una cantidad par vamos a hacer un ejemplo para que quede claro bien esta serpiente ya parece un poco confuso parece un poco confuso ya voy a tomar este grafo y así y así nomás ya acá tengo un nariz no un vértice uno dos tres cuatro cinco ya dice acá el texto que hay que ver el número de vértices de grado impar ya grado impar por ejemplo él él es grado impar uno ahora lo voy a poner acá el degree del es uno él también es impar el degree del vértice dos es tres él también es tres él no lo cuento porque su grado es dos y él también lo cuento entonces acá el grado del vértice cinco es tres son números impares y cuántos son cuatro vértices y esa cantidad de cuatro es un número paro a eso se refiere el lema de la serpiente no es nada complicado ya y ok cómo lo probamos ya a ver lo que más me interesa es el resultado siguiente chicos este les va a servir bastante esto sí es lo que tenemos que hacer en la parte de de los problemas ya para que vean cómo funciona ello ya ya qué dice el teorema de score si yo tengo una secuencia de números naturales para n mayor que 1 y como había dicho el texto para evitar quizás que que veamos que un score existió que otro pero muy al fondo son iguales lo ordenamos de manera creciente justamente da ese detalle este teorema que de 1 es menor igual que c2 y así hasta el d suene y dice c el símbolo d prima que nota la secuencia de esa forma no entonces qué dice el resultado que el teorema score cuando yo hago esta secuencia dice lo siguiente si el d esa secuencia es el score de un grafo si solo si el d prima es un score de un grafo ya algunos dirán profe pero qué chiste hay si el teorema me dice que vaya de un score vaya a otro score es que el detalle es que cuando nosotros hacemos acá este proceso de teorema el d prima es un score de menor tamaño y puedo aplicar esto secuencialmente porque otra vez le puedo aplicar score y encuentro una secuencia un poco más pequeña y así hasta un cierto punto donde es más fácil graficar y buscar el grafo si encuentro el grafo al final entonces es como que hacer una como el cangrejo ¿no? sigo entonces él es un grafo entonces proviene de un grafo un grafo y ya se acabó ¿no? ya a ver voy a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo es el detalle ejemplo ya entonces acá sea la secuencia vamos a poner acá d igual a 1 1 2 2 2 3 3 ya acá vemos la cantidad de términos es 7 7 vértices ¿no? 7 vértices y eso me indican los graos ahora si tú eres un monstruo profe yo sí sé hacer el grafo a partir de la secuencia ya pues bacán ¿no? pero es a veces muy engorroso por eso justamente este teorema te ayuda bastante ya entonces aplicando el teorema muchachos ¿qué dice el teorema? el de su y prima ya pongo acá de su y prima ¿qué va a ser igual? dice que es el de su y el de su y menos uno como para y lo siguiente y menor que ¿quién? n es 7 7 menos de su n y acá es y para mayor o igual que 7 menos de su n y aquí nos de su n muchachos es el número de términos que es hasta donde es distinto ¿no? por ejemplo ellos dos son iguales esto sería el de su uno ellos dos son iguales uy disculpen hasta acá estos tres son iguales el de su dos y acá el de su tres o sea se podría decir que el de su n representa a la cantidad de términos o de vértices distintos ¿no? entonces acá tengo que esto sería tres él sería tres ya entonces jóvenes ¿cómo resulta esto? mi de prima ¿a qué sería igual? sería nada menos lo siguiente ya acá si estos tres tendríamos que i es menor que cuatro i es menor que cuatro y en el otro caso que i es mayor o igual que cuatro o sea del de uno de dos y de tres guardo lo mismo porque acá dice que el de su y prima con el de su y son iguales o sea los tres primeros lo escribo como tal o sea esto sería uno uno dos ya a partir del cuarto ¿qué dice? hay que restar la unidad ¿quién es a partir del cuarto? son ellos tres ya entonces ¿acá qué resultaría? ah me faltó acá añadir algo más chicos acá no está en el qué raro que no está en el teorema acá hay que añadir que el i en el último caso es menor o igual que n menos uno ya o sea que acá la cantidad de vértices va a disminuir ¿no? entonces solamente cojo hasta estos tres términos el último ya lo borro pero le disminuyo una unidad si yo le disminuyo una unidad sería a cada uno de ellos ¿no? porque dice acá de su y menos uno sería uno uno dos y ahí cierro ya el tres último no lo considero pero lo reordena esto esto sería uno 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 dos dos ya ahora la gran pregunta ¿el provendrá de un score? no se ve claramente entonces ¿qué hacemos? hacemos otra vez aplicamos el teorema de score de su y dos prima sería el de su y prima para y menor que quién que la cantidad de términos que es seis y solamente tengo dos tipos mira acá estos serían los cuatro y acá hay un grupo más sería menos dos y en el otro caso sería de su y prima menos uno para y mayor o igual que seis menos dos o sea en otras palabras acá que y menor que cuatro y acá y mayor o igual que cuatro pero considerando que y tiene que ser uno menos o sea hasta cinco nada más antes el caso anterior era ante seis ¿no? ahora es hasta cinco entonces ¿quién sería el de dos prima? el de dos prima sería a ver los tres primeros lo mantengo sería uno 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 y los dos siguientes le disminuyen un unidad sería cero y uno reacomodando la secuencia esto sería cero uno 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 y uno más y tú lo puedes graficar ahí perfecto si no lo puedes graficar todavía aplica una vez más score esto sería de su y tres prima esto sería de su y dos prima desde y menor que la cantidad de términos que es cinco los vértices y acá tengo dos nada más uno y dos menos dos y según la teoría esto es de su y dos prima menos uno y acá hay mayor o igual que tres pero acá disminuyen una unidad sería cuatro nada más entonces ¿quién sería el de tres prima? a ver según esto sería desde uno dos y tres lo mantengo o sea sería cero uno uno y del tres y el cuatro a ver no el uno y el dos lo mantengo cero y uno no acá está mal a ver un ratito a ver ¿cómo es esto? ya ya a ver ya esto está bien claro acá sería sí ya está muy bien ya entonces acá sería disminuyendo del uno y dos nada más el tres no cero y uno y después del tres hasta el cuatro disminuyendo una unidad sería cero cero pero esto es cero 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 uno ya cómo sería ella ella es proviene de un gráfico o no agraficamos cuatro vértices donde tres de ellos no tienen están aislados y donde uno de ellos tiene que tener grado uno pero no puede darse ello ¿no? a ver un segundo a ver un segundo a ver 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 no no acá me he confundido yo me he confundido acá es de suene ¿no? de suene ya en el primer caso el de suene es el último término ¿quién es el último término? es el último término no es los tipos disculpe es el tres ya eso está bien ¿a qué último tipo sería el de su dos de su seis prima que sería esto es dos está bien y el último término es el uno el de acá entonces acá sería menos uno ahí me confundí entonces este es cuatro menos uno y aquí es cinco más uno bueno y aquí era menor igual que cuatro o sea solamente era cuatro ya entonces acá ¿cómo es la secuencia? sería el de sub tres sería los dos primeros porque es los tres primeros en este caso sería cero uno uno y el último término hay que disminuir la unidad sería cero ya no considero el último el quinto ahí lo dejo y esta secuencia reordenándolo que sería igual esto sería cero cero uno uno y él proviene de un grafo me parece que sí porque serían cuatro vértices donde dos de ellos son aislados y uno está unido con otro mediante una vista ahí está entonces como yo tengo que el de tres prima es un score de un grafo entonces gracias a la a este teorema el de dos prima también es un score de un grafo y lo mismo el de prima por otra vez por el teorema de un score también el score de un grafo y llegamos al de que efectivamente es un score de un grafo y ahí está muchachos en eso consiste el problema de score nada más muy bien chicos bueno 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 prácticamente eso es lo que lo que teníamos que hacer la semana pasada ¿no? ya esta semana a ver ¿qué haríamos ¿no? para recuperar lo de la lo del feriado a ver ¿cómo sería esta parte? a ver para terminar acá ya ya vamos a definir la parte de grafos hellerianos y vamos a ver ciertos teoremas y ya con eso me parece que terminaríamos porque según el sílabus debemos hacer distancias adhesencias esmorfismos grafos hellerianos y janudinianos si solo nos faltaría esos dos conceptos con algunos tremas y ya nos ponemos al día ya el día de acá la siguiente semana es el parcial de acá la otra semana semana 9 ya retomamos con el tema de árboles y estaríamos completamente el día ya a ver muchachos primero definamos un recorrido cerrado R eureliano en G como el camino siguiente así lo denotan ¿no? B sub 0 B sub 1 y termina en B sub 0 muy en el fondo podríamos decir que ese es un un ciclo ¿no? ya dice un grafo que posee un recorrido cerrado eureliano es llamado grafo eureliano ya entonces un grafo basta que posee un recorrido eureliano ya es llamado un grafo eureliano nada más por ejemplo ¿cuál podría ser un un grafo eureliano? podría ser el siguiente digamos de esta forma ahí está así y ahí esto sea 1 2 3 4 5 y 6 ya ¿quién sería el recorrido? puede ser así 1 después luego poner las nombres ya e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 ya entonces un recorrido puede ser 1 de a ver e1 con 1 con e1 después 2 con e2 después 3 con e 5 esto esto es 5 con e6 y e6 con 6 y 6 con e6 y a ver ya bueno hay una forma más simpática de ver esto que justamente con este teorema dice un grafo es euriliano si solo si si este es conexo y cada vértice posee un grado par ya esto te trae recuerdos a lo que ustedes habrán visto alguna vez algún ratito acá acá me he comido algo creo papapapapam ah si me he comido no a ver tiene que pasar por todos pues no pasar por todos no lo he hecho bien acá sería 1 e1 2 e2 3 e3 ahora 4 del 4 pasa a e4 y del 5 pasa e6 y del 6 pasa al 1 ya esto pasa 7 y es 1 ya el objetivo es que pase por todos los vértices ok ese es el detalle ya muy bien justamente es un teorema muy importante el que viene a continuación un grafo sebiliano si es conexo y cada vértice posee un grado para muy bien no sé si esto habrán escuchado alguna vez ustedes se acuerdan eso de de que de hacer un una figura que pase por todos los todos los puntos y que pasen solamente una vez no justamente es con más o menos parecido este teorema no dice que si un grafo es verano si es conexo y además cada vértice posee un grado par no un ejemplo sencillo simple nada más ¿cuál podría ser? podría ser de esta forma claramente veo que este grafo es conexo conexo solamente tiene una única componente conexa y acá el grado es dos 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 o sea todos los grados es posee grado par si posee grado par y es conexo ya es un grafo euriliano ya no tenemos que hacer un análisis más más profundo más que todo es sello ya chicos ya muy bien muy bien ya a ver la demostración la verdad que va a ser un poco larga mejor vamos más que todos los resultados que quiero enseñarles ya vamos a presentar los resultados cada uno con su ejemplito para que ustedes puedan visualizar a ver que dice si un grafo g posee todos vértices de grado par entonces el conjunto de aristas puede ser particionado en conjuntos disjuntos en uno y dos ek de tal que cada sui es el conjunto de aristas de un ciclo ya en ningún momento te dice que esto sea un grafo euriliano no te dice nada solamente te habla que es un que es un grafo que donde todos los vértices son de grado par ya vamos vamos a hacer un ejemplito ya a ver que me quiere decir ello digamos que el grafo sea acá uno primero mejor voy a hacer el grafo acá uno dos tres cuatro cinco y seis y que sea así las las aristas parecido al ejercicio que estábamos haciendo no ya ya a ver dice que posee todos los vértices de grado par ya a ver vamos a ver si todos son de grado par l de grado dos de grado cuatro de grado cuatro de grado dos de grado cuatro y de grado cuatro todos son de grado par según según el lema debo separarlos en conjuntos disjuntos o sea el del conjunto arista lo puedo separar en conjuntos disjuntos donde cada uno ya sea un ciclo eso es lo que dice el detalle lo puedo hacer directamente aprovechando que es virtual lo podemos hacer acá de forma con el lapicito ya ver acá hay un ciclo mira ahí está el ciclo este sería mi E1 de G ya cuál sería el otro ciclo el otro ciclo sería el de acá el el y el ahí está el E sub 3 de G y el otro ciclo sería de acá mira el de acá el de acá va por acá y termina acá ves se cierra entonces acá habrían tres ciclos y esos tres ciclos son conjuntos disjuntos no se repite ni en arista y la unión de ellos te da todo el conjunto o sea muy en el fondo esto es una partición ¿qué es una partición? una partición es es de un conjunto lo puedes escribir como la unión disjunta de ese conjunto original dado ¿no? ya muy bien chicos ahí está eso es lo que nos dice el lema muy en el fondo ya muy bien ¿qué más tenemos por acá? otra ok voy a no te preocupes ya ¿compartirá la pizarra? sí, 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 sí voy a compartirle ya ok su compañero Pozo entró y ya muy bien ya ahora vamos a definir lo que son los grafos eurilianos dirigidos ¿ok? para que se entienda bien esta parte ya un grafo un grafo un grafo dirigido es un par ordenado V y E donde E es un subconjunto del producto cartesiano V por V y los pares ordenados son X coma Y esos son llamados aristas dirigidas y si E coma X si el arista está formado por este porno X coma Y diríamos que la arista viene de X a Y ya ¿cuál es la diferencia de lo que hicimos en clases pasadas? lo que pasa es lo siguiente miren cuando yo hacía este grafo tan simple digamos 1, 2, 3 ¿cómo era el conjunto de aristas? el conjunto de aristas era 1, 2 2, 3 y 3, 1 ya cuando pongo como como un conjunto donde tienes dos elementos yo puedo escribir 1, 2 1, 2 o 2, 1 es lo mismo pero para las aristas dirigidas ya hay un orden ya hay una o sea ya hay una dirección por ejemplo ¿qué pasa si escribo así? esto que sea 1, 2 y 3 entonces yo no puedo escribirla el conjunto de aristas acá como el caso anterior no puedo escribirlo 1, 3 y las llaves ¿por qué? porque el 1 y 3 lo puedo escribir como 3 y 1 entonces porque solamente hay la dirección de 1 a 3 entonces lo voy a escribir así como par ordenado donde el 1, 3 como par ordenado va a ser distinto que el 3, 1 porque el 1, 3 es la arista dirigida que va de 1 a 3 y 3, 1 es la arista que comienza en 3 y termina en 1 es una gran diferencia y la otra arista dirigida acá sería 2, 3 y el otro 1, 2 ya o sea justamente hacen ese cambio de notación porque aquí si hay una dirección ¿ok? mucho cuidado en ello ya ¿qué dice acá la definición? definimos el recorrido dirigido en un grafo dirigido el grafo dirigido ya donde las aristas son dirigidas como esta secuencia donde cada E su I está formado por B su I menos 1 como B su I como habitualmente lo hemos hecho y va de B su 0 a B su M ¿no? ya ¿qué nos dice acá el detalle? nos dice que un grafo dirigido es Eureliano si este posee un recorrido dirigido cerrado conteniendo todos los vértices y pasando cada arista un segundito ya muy bien entonces acá es un muy buen resultado que dice un grafo dirigido es Eureliano si este posee un recorrido dirigido conteniendo todos los vértices y pasando cada arista dirigida exactamente una vez entonces ese es un resultado muy pero muy interesante dice que es un grafo dirigido Eureliano Eureliano ahí está si pasa por todos los vértices y pasando cada arista dirigida exactamente una vez ya muy bien y bueno profe ¿cómo sería podría ser un grafo Eureliano más o menos un grafo puede ser el que estaba estaba escribiendo hace ratitos un ejemplo podría ser el de acá acá puedo darle la dirección así 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 entonces ese grafo es un grafo Eureliano porque posee un recorrido dirigido cerrado conteniendo todos los vértices a ver ¿quién sería ese recorrido? vamos a poner el recorrido el recorrido como la secuencia que habitualmente hemos hecho en caminos es la que está aquí más algo similar a ver comienzo en 1 y de ahí voy a E1 que es el o si quieres ponerlo 1,2 coma después voy a 2 y de 2 voy a 3 2,3 3 y de 3 voy a 4 y de 4 como dice que es cerrado voy a 4 con 1 esa lista y termina en 1 ahí este es un recorrido dirigido cerrado contiene todos los vértices y pasa por las aristas una vez nada más ahí este es un grafo dirigido Eureliano muy bien muy interesante definición muy interesante la definición ya ¿qué más tenemos por acá como definición chicos? ya ahora en este caso como ustedes se habrán dado cuenta que ya tenemos aristas que van a estar apuntando afuera y adentro entonces si apuntan afuera y adentro entonces hay una diferencia en una arista que es o sea donde una arista que termine en ese vértice a una arista que comience en ese vértice entonces justamente definimos el grado de degree de un vértice B y le pongo el signo más y es el número de aristas dirigidas que terminan en ese vértice y menos aquellas el número de aristas dirigidas que originan en ese vértice y cada grafo dirigido puede ser asignado un grafo no dirigido que va a ser el siguiente o sea el grafo que yo tenía que era acá el par de nado digamos u coma v ahora este par este par lo voy a escribir como en los símbolos habituales u y v ahí está eso es lo que está planteándose acá y basta que encuentremos uno de ellos sea que está el u coma v o el v coma u cualquier otro lo reemplazo por uno nada más ya voy a hacer un ejemplo para que se entiende esta parte y después pasamos a más resultados ya 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 ahora example felizmente que esta parte es bastante visual no hay muchos resultados matemáticos fuertes ¿no? ya a ver vamos a tomar este grafo dirigido póngase acá uno cuatro cinco dos y tres ya acá sería apuntando por acá digamos que apuntando por acá apuntando por acá apuntando por acá y apuntando por acá digamos ya ahora vamos a acumular los graditos ya los graditos al menos un parcito para que ustedes se ubiquen por ejemplo el grado del vértice u del uno del arista uno con respecto a más a ver si es más según la teoría nos dice que son en la cantidad de aristas que terminan en uno ¿cuántos terminan en uno? no hay ninguno que termine en uno o sea esto es cero y el grado de las aristas que se originan en uno tres aristas que comienzan ahí tres ahí está bonito ahora ¿cuál sería ese E barrita que se llama ese grafo que se llama la la simetrización del grafo objeto o sea cada grafo dirigido tiene su simetrización en este caso ¿quién sería la simetrización? ¿basta que existe un grafo una lista disculpe dirigida en cualquiera de las posiciones solamente lo reemplazo por una sería así uno cuatro cinco acá tres y dos nada más eso sería su simetrización y lo notan con sin del grafo g nada más ya la gran pregunta es ¿por qué hacemos esto? de hecho que va a haber una conexión entre ellos entre los la cantidad de aristas que entran y que salen ¿no? justamente vamos a hablar de este teorema dice o bueno a proporción si un grafo es eureliano si solo si su simetrización es conexa o sea tiene que ser conexo y además los las aristas que entran y que y que salen de ese mismo vértice deben ser la misma cantidad eso es lo que nos dice esta proporción bien a ver un segundito que se movió el sin querer la a ver un segundo se me movió la pizarra a ver a ver un segundo y ahora ¿cómo lo hago? no puedo minimizar la pantalla a ver chispas fíjate ya a ver acá está acá está acá está uy ya está ya se me dio ya ahora sí ya muy bien vamos a ver vamos a hacer un ejemplo de esto vamos a hacer un ejemplo de esto para ver que efectivamente este es correcto ¿no? ¿ya? vamos a ver ya acá me parece que había hecho un ejemplo de un grafo oriliano acá había un ejemplo para a ver este es el grafo oriliano me parece a ver vamos a ver ya vamos a replicarlo acá ¿ya? one second ya ya ahí está wow wow mucho ya todos vemos que este grafo es un grafo dirigido oriliano ¿por qué? porque tiene un recorrido oriliano ¿qué era un recorrido oriliano? es acá el recorrido donde pasa por todos los los vértices y las aristas dirigidas una sola vez ya a ver ahora enfoquémonos acá miren por ejemplo con respecto al vértice uno el grado más del vértice uno son los que terminan terminan uno y también en ese mismo en ese mismo vértice también acaba en uno lo mismo para el grado el vértice dos también es uno y también acá en el menos en el mismo vértice también es uno y lo mismo para el tres y el cuatro ¿no? o sea el grado el degree del tres es uno y también se origina en ese vértice tres uno nada más y lo mismo para el vértice cuatro uno y uno ya muy bien ahora dice que debe cumplir esto y además su sumetrización debe ser un convexo su sumetrización sería este grafo y este grafo ustedes ven claramente que es conexo tiene una única componente conexa esto es conexo entonces efectivamente este grafo es un grafo eureliano ya eso es lo que nos dice el resultado de aquí ya por audio mejor yo no puedo prender mi audio si no lo haría por audio mejor ¿qué? ¿qué? por audio mejor ¿qué es? como bueno no entendí muy bien ese comentario de por audio pero bueno anyway ya ¿qué nos dice acá este resultado? ¿no? hijitos ya disculpen disculpen fallas técnicas ya ¿qué dice acá? l su k el número máximo posible de dígitos en tal secuencia para un k dado dado k se tiene que es 2 a la k ya a ver bueno este resultado simplemente no mejor eso la demostración de eso creo que si va a ser muy pesado vamos a pasar uno más fácil ya ya ok ya espero un rato que raro que me he comido algo no no está bien ya a ver dice un grafo g se llama k vértices conexo si tiene como mínimo k más un vértices ya o sea que este grafo la el cardinal de conjunto de vértices como mínimo debe ser k más un y además permanece conexo después de suprimir cualquier conjunto de k menos un vértices o sea si este grafo lo suprimo k menos un vértice sigue siendo conexo y acá dice diremos que un grafo g es 2 conexo en vez de decir que es un grafo 2 vértice conexo claro o sea la notación es k vértice conexo entonces para no dar toda esa nomenclatura simplemente decimos 2 2 conexo se refiere que ya 2 vértices conexo si hay 2 vértices conexo que quiere decir que tiene como mínimo 3 vértices y si suprimo un vértice nada más debe seguir siendo conexo ya justamente eso es lo que dice en la siguiente observación es decir un grafo es 2 conexos y tiene como mínimo 3 vértices y al suprimir cualquier vértice se tiene un grafo conexo dice un grafo 2 conexo también es conexo eso es lo que dice el detalle ya vamos a dar un ejemplo del grafo bueno lo que más interesa chicos es el grafo 2 conexo de hecho que la teoría de ahora en adelante va a ser full de eso el grafo 2 conexo con eso ya terminaríamos prácticamente la clase ya a ver vamos a llamar al ciclo c3 tercer ciclo ya supongo que acá sea 1 2 y 3 ya esta parte la voy a borrar ya ahí está ese es un ciclo ya vamos a vamos a ver que ella es un grafo 2 conexo o 2 vértices conexo que es lo mismo ya si es 2 vértices conexo como mínimo debe tener 3 vértices porque si acá es 2 sería más 1 3 entonces vemos que aquí la cantidad de vértices de este ciclo que estoy considerando es 3 que es mayor o igual que 2 más 1 según la definición entonces ok ahora tengo que quitar un vértice quito un vértice y lo que obtenga el grafo que obtengo debe seguir siendo un grafo conexo 1 y 2 acá está quite el 3 quito el 2 acá está el conexo quito el 3 quito el 1 en cualquiera de estos de estos 3 grafos sigue siendo un grafo conexo por lo tanto ese ciclo C3 es un grafo 2 conexo y ahí está eso es lo que dice la definición muchachos ya muy bien entonces se habrán dado cuenta que hemos acá hablado algunas operaciones de hecho que acá vamos a formalizar ello vamos a hablar de algunas operaciones entre grafos las operaciones que vamos a hablar es la eliminación de una arista vamos a añadir una nueva arista vamos a eliminar un vértice es lo que justamente acabamos de hacer en breve momentos y subdividir una arista eso serían las tres operaciones bueno cuatro operaciones que vamos a manejar a ver vamos con un ejemplo chicos vamos con un ejemplo a ver qué se refiere con la parte de eliminación en la arista a ver dónde está ahí de todo el conjunto de vértices la mantengo mira le estoy manteniendo es lo mismo pero el conjunto de aristas va a ser va a cambiar conjunto de aristas será E y acá le estoy quitando una arista nada más ejemplo supongamos que tengo aquí el grafo de esta forma que acá sea uno dos tres cuatro y acá tengo una arista dos aristas tres aristas cuatro aristas cinco aristas este es el grafo G con un conjunto de vértices y el conjunto de aristas yo defino el grafo G menos E menos E cuatro digamos ¿cómo sería ese nuevo grafo? sería así quitando esa arista sería uno dos tres y cuatro ahí está muchachos sería así nada más esa es la operación de eliminación de una arista literalmente lo que dice ahí estamos haciendo el siguiente es añadir una nueva arista o sea la anotación es ella y este se mantiene el conjunto de vértices no cambia lo que añade es una nueva arista donde esa nueva arista tiene que estar en todo el conjunto de vértices de conjunto de aristas posibles pero quitándole el conjunto de aristas original o sea tengo que añadir una que no está pues ¿no? no voy a añadir una que ya está no hay chiste ¿no? ya por ejemplo example ¿cómo sería ello? digamos tengo este 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 grafo ahí está uno dos tres cuatro cinco ya el conjunto de aristas acá ¿quién es? está formado por uno dos a ver un segundo uno dos coma dos tres coma tres cuatro coma cuatro cinco y coma cinco uno ahí está de ese de ese grafo que puedo añadir una arista más puedo añadir la arista L voy a poner ¿quién es esta arista? copio lo que está acá control C control V y le añado una arista digamos de este tipo la que no está ahí está y es una nueva arista no, no eso es todo chicos o sea lo que añado es simplemente es la arista uno coma tres que no está definida esto está definido en el conjunto de vértices totales bueno de aristas totales menos el original ya muy bien ¿qué otra operación tenemos? la eliminación de un vértice ese es justamente lo que estamos hablando ¿no? acá del conjunto de vértices original le quito el vértice pero ahí también cambia el conjunto de de aristas porque le tengo que quitar todas las aristas que tengan como elemento al vértice o sea esto lo puede escribir así ¿no? todo este conjunto también lo puede escribir de esta forma todo lo sé menos las aristas que están en este conjunto tal que el v pertenece a esa arista o sea yo le quito ¿no? por eso le ponen acá el que no pertenece es una forma de escribirlo ¿no? cualquier lado es válida ya ok chicos a ver un ejemplo un ejemplito por acá al costadito ¿cómo sería un ejemplo? digamos que tengo así uno dos tres cuatro y quito a ella este es el grafo G y ahora le quito el dos si le quito el dos sería simplemente uno tres cuatro y considero las aristas que no tienen esa en ese vértice o sea sería simplemente así las demás ya no lo considero porque forma parte del dos entonces esa sería la eliminación de un vértice la subdivisión se nota con este símbolo de porcentaje y qué quiere decir que acá voy a a subvivir justamente esta lista lo voy a partir en dos ya creo que un ejemplo se entiende mejor chicos vamos a ver técnicamente voy a aumentar también una una arista bueno una arista bueno voy a añadir dos aristas y un y un y un nuevo vértice por ejemplo puede ser él él ya disculpen él no es el elegido digamos la arista esta es la arista este lo voy a subdividir como lo subvivido lo subido en dos o sea lo demás se mantiene así uno dos cinco cuatro tres y esa arista lo voy a partir en dos por acá por acá y acá sería seis ¿no? ya y ahí estaría ¿no? esa sería la subdivisión este es el grafo g y este es el grafo g con el nuevo e que estoy implementando disculpen como es ese es suprimido pero lo reemplazo en dos o sea más subdivisión una arista una arista lo reemplazo por dos lo divide entre dos ¿no? se puede decir así obviamente cambia hay un vértice más y hay dos aristas más muy bien chicos ya ok ok ya estamos acabando ya ya nos falta muy poco faltará justamente mi hora ya para allá y ya estén más más tranquilos ¿no? ya a ver muy bien un grafo es dos conexo ¿qué era un grafo dos conexo? era aquel grafo que tiene como mínimo tres vértices y si le quito un vértice el grafo que se obtiene de quitarle un vértice o cualquier vértice de ese grafo sigue siendo un grafo conexo ok dice que un grafo es dos conexos si solo si para cualquier par de vértices de G existe un ciclo en G contenido en estos dos vértices en estos dos vértices ya a ver vamos a hacer un ejemplo cómo se comprueba ello ya vamos a ver un ejemplo es más sencillo ya a ver a ver vamos a hacer usualmente ustedes se habrán dado cuenta que hice hace poco del ciclo ¿no? justamente los ciclos son ejemplos bonitos de grafos dos conexos ya ahí está digamos él es uno dos tres y cuatro este grafo es dos conexos ya claramente veo que si le quito un vértice cualquier caso uno dos o tres obtengo siempre un grafo conexo ok siempre lo voy a tener por ejemplo si le quito uno tendría dos tres y cuatro es un grafo conexo si le quito dos tendría uno cuatro tres es conexo si le quito tres tendría el grafo dos uno cuatro es conexo y si le quito cuatro es uno dos tres también es conexo ya este dos parece no sé parece tres ya acá dos ya entonces vemos claramente el grafo conexo entonces dice acá si para cualquier par de vértices existe un ciclo bueno tomo el si quieres tomas el vértice uno y el vértice tres ¿quién sería el ciclo? el ciclo sería el mismo grafo sería el mismo grafo sería bueno acá el ciclo sería c sub cuatro que sería uno uno con dos 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 con tres 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 con cuatro y cuatro cuatro con uno y acá termina en uno existe un ciclo ¿no? siempre hay un ciclo y toma cualquier par de ellos siempre veo claramente que existe un ciclo ya es un resultado que nos dice ¿no? ya otro resultado matemático nos dice que un grafo es dos conexos si solo si para cualquier subdivisión de g es dos conexos o sea si tengo un grafo conexo dos conexos yo aplico yo aplico una subdivisión a cualquier arista sigue siendo dos conexos a ver vamos a ver ese detalle ya un ejemplito un ejemplito a ver ¿cómo sería ello? ya vamos a aumentar un poco más porque el otro el ejemplo era más clásico y acá le añado una arista más ya a ver uno dos tres cuatro ya a ver muchachos ven claramente que este grafo es dos conexo o no a ver si le quito uno quedaría dos dos y tres y cuatro dos tres y cuatro que es conexo ¿no? si le quito dos quedaría un ciclo conexo si le quito tres quedaría dos uno cuatro conexo y si le quito cuatro queda el ciclo uno dos tres o sea si es conexo ya a ver tengo que escoger cualquier subdivisión de una arista o sea tengo que escoger una arista convenientemente ya solamente por cuestiones de de verificar la proporción si quito esa arista voy a partirlo en dos o sea que esto sería ella sigue manteniendo como uno dos tres y ella es cuatro entonces acá va a haber una nueva arista que un nuevo vértice que digamos es cinco y acá dos nuevas aristas más ya entonces según esto esta arista este es el nuevo grafo G con este símbolo de porcentaje también es dos conexo que dicen si tú le quitas el uno queda dos tres cinco y cuatro ese es un ese es un grafo conexo ¿no? si le quito el dos si le quito el dos quedaría uno tres cinco cuatro eso es un ciclo y es conexo si le quito el tres quedaría dos uno cuatro y cinco también es un grafo conexo si le quito el cinco quedaría tres dos uno cuatro también es conexo y si le quito el cuatro quedaría uno dos tres y cinco que también es conexo todo es conexo muchachos no hay no hay no hay problema ok entonces ahí está la proporción mediante un ejemplo ya a ver vamos con los últimos resultados ya a ver ¿qué dice acá? un grafo G es dos conexo si solo si si este puede ser creado de un triángulo K3 por una secuencia de subdivisiones y adiciones de aristas o sea tú subdivides y añades aristas y obtienes un grafo dos conexo ya a ver vamos a jugar un ratito esta clase hubiera sido un presencial bonito para ver los gráficos rápidos pero bueno acá en virtual también se puede visualizar fácilmente ya a ver a ver chicos voy a graficar un grafo un grafo que ya sea dos conexo ya ahí está ahora voy a poner acá uno dos tres cuatro cinco seis ya este grafo será conexo así rápidamente elimino el uno te queda un ciclo elimino el dos te queda otro ciclo elimino el tres te queda un ciclo con una una rayita que es conexo elimino el cuatro te queda conexo elimino el cinco también es conexo y elimino el seis también es conexo o sea este es un grafo dos conexo si ustedes lo quieren pueden comprobarlo punto por punto ¿no? ya el teorema te dice lo siguiente puedes obtener este grafo dos este grafo dos conexo puede ser creado a partir de un grafo K3 o sea del grafo completo el triangulito ¿y cómo lo voy a generar? a partir de secuencias o sea aplicando operaciones de subdivisión de listas y adición de listas a ver acompáñame a hacerlo ya bueno creo que el K3 directamente es uno dos tres que está ahí ¿no? que está y ahí está que pide gritos uno dos tres este es el K3 ya si yo quiero que aparezca el cuatro de abajo tengo que partirlo tengo que subdividirlo ¿no? subdividiría el esta lista a este le pongo E entonces ¿cómo quedaría? quedaría acá uno dos tres y acá cuatro le pongo y lo reemplazo por ellos dos entonces esto sería el K3 subdivisión de una lista E y acá le incorporo la lista la lista que falta de uno tres que le quité la añado porque ahí dice que puede ser creado a partir de subdivisiones y ediciones ya entonces convenientemente la añado entonces este quedaría así uno dos tres cuatro y esta sería la nueva entonces del caso anterior del caso tres subdivisión de voy a añadir en este caso una nueva arista que sería uno tres y a qué me faltaría para que sea el grafo de arriba faltaría el seis y el cinco ¿no? ya el seis tendría que hacer una subdivisión del del de acá para que aparezca ahí el seis ¿no? entonces le aplico una subdivisión sería seis uno dos tres cuatro ya quedaría así y estos dos eso se convierte en dos ya y ¿qué más? ya se está apareciendo ahí tendría que que a ver ¿quién podría ser? ¿quién podría ser? ¿para qué señala? ahí está el uno al cuatro ya caballero ¿no? tendría que añadir una arista más añado una arista del seis al cuatro y a la vez ese seis cuatro lo subdivido y al momento de subdividirlo ¿cómo te quedaría? te quedaría seis dos uno tres cuatro y acá convenientemente lo que me piden acá sería cinco entonces ese seis cuatro lo separo en dos en seis uy carambas seis cinco y cinco cuatro y eso sería el grafo que está acá ¿no? ahí está bueno está un poco movido ¿no? está un poco movido ya sería así ¿no? uno tres cuatro y ahí es el grafo que obtuve de arriba ya muy bien muchachos ah y al final hay que añadir uno más ¿no? porque ahí está seis cinco a ver uno cinco cinco cuatro uno seis así está si está bien sino que está un poco feita ¿no? no sale está a ver acá falta algo pero ¿no? ah el uno dos falta unir el uno dos y por último a ver arreglando esto tratando de arreglarlo sería así ¿no? cinco seis el uno por acá el tres por acá el cuatro y acá el dos seis dos a ver ¿qué pasó acá? este está mal a ver esto es el seis y este es el cinco ya el dos está por acá seis dos tres ya solamente le voy a acomodar un poquito más uno para que se aparezca lo que está acá y añado el último el uno dos entonces efectivamente mediante operaciones entre subdivisión de aristas y añadir aristas se obtiene el grafo que está acá ahí está muy bien chicos muy bien ok ok ya entonces muy bien ya acá falta algo se me ha pasado ya acá voy a definir lo siguiente ya me falta un par de teorías nada más chicos ya vamos a terminar no se preocupen ya vamos a definir el T sub n T sub n como el número máximo como el número máximo de aristas que puede tener un grafo que puede tener un grafo G libre de triángulos libre de triángulos con n vértices con n vértices entonces ahí justamente está definido ¿no? por ejemplo a ver para que se entienda esto digamos ¿quién es el T sub n T sub n te está diciendo que es el número de aristas que puede añadirse un grafo G libre de triángulos con un vértice ya pues si si este es un vértice nada más entonces ¿qué añado? no añado nada porque ya no no tiene aristas pues ¿no? no tiene aristas disculpe no tiene no tiene vértices ok entonces esto sería T en 1 es 0 si fuera T en 2 T en 2 con dos vértices ya acá tengo dos vértices junto su mediante una arista entonces al momento de añadir aquí los las ¿cómo se dice? acá dice que es el número máximo de aristas que puede tener con n vértices ya acá lo máximo que puede tomar sería una arista más ¿no? el problema es acá que si tú añades dos aristas ya formas el triángulo ¿no? pues acá como máximo se añade una arista más ese es el número máximo puedo tomar una arista si formo una arista más formo el triángulo y ahí dice que debe tener libre de triángulos ahí está entonces ¿cómo calculamos el triángulo una fórmula cerrada? justamente es el máximo entero de n al cuadrado sobre cuatro ¿no? por ejemplo para que quede claro más esta parte ¿ya? ¿qué pasa si es t sub tres? o sea tengo tres vértices ¿cuántas aristas como máximo tengo acá? una dos y si añado una más formo el ciclo entonces como máximo ¿cuántas aristas tengo? tengo dos si añado una más ya formo un triángulo lo mismo acá para el t sub cuatro según la según esta formulita debería salir cuatro ¿no? ya a ver vamos tengo cuatro vértices ahora vamos a ver cuántas aristas formo una arista dos aristas tres aristas cuatro aristas ¿qué pasa si añado una arista más si añado una arista de aquí bueno disculpen uno, dos, tres, cuatro si añado una arista de uno a tres formo un triángulo si añado una arista de dos a cuatro formo un triángulo entonces como tope son cuatro aristas si doy una arista más ya formo el triángulo entonces justamente es la fórmula que está acá una fórmula cerrada muy bien ahora acá hay un teorema interesante ¿no? ¿qué nos dice este teorema? nos dice lo siguiente para todo un número natural cada grafo libre de triángulos con la máxima cantidad de aristas es isomorfo al K AB donde A es el máximo entero de N medios y B es el N menos el máximo entero del otro a ver por ejemplo ¿qué habíamos hecho? habíamos hecho el T4 ¿no? dice acá ya o sea este este grafo que es hasta asociado al T4 dice que es isomorfo ¿a quién? en este teorema el A sería el máximo entero de 4 entre 2 que sería 2 y el B sería 4 menos el máximo entero de 4 sobre 2 que también sería 2 o sea que este grafo va a ser isomorfo al K22 ya a ver ¿cómo sería el K22? digamos que acá es 1 2 3 4 ese grafo bipartito acá sería de esta forma ¿no? así así y así así y este grafo es isomorfo eso lo hicimos en clase ¿no? eso justamente me acuerdo que en clase uno de ustedes me preguntó ¿por qué es isomorfo? no yo lo había hecho con la definición ¿no? pero visualmente es lo que pasa es lo siguiente ¿no? es como que ¿cómo sería? es como que a ver un ratito es como que lo doblo ¿no? a ver ¿dónde está mi lápiz? acá está estos dos cambian de posiciones si estos cambian de posiciones acá sea 1 2 y acá 3 4 entonces esta arista que era 2 3 ahora va así el 1 2 o 2 1 sigue manteniéndose el 1 4 que era así ahora va por acá y el otro va así y es lo que está acá por eso es un isomorfo es como que dobla ¿no? dobla un papel y se pasa eso ¿no? eso es lo que te está diciendo este teorema ¿no? muy bien chicos creo que hasta aquí nomás lo dejamos ya eso sería hasta acá vendría la calificada la calificada el examen parcial ¿ok? recomendación revisen otra vez lo de score y por ahí prueben o sea traten de jugar con así las secuencias y ver más o no qué secuencia es la que te genera el un grafo ¿no? utilizando ese ese mecanismo como como hemos hecho en clase ya pues chicos entonces nos vemos la siguiente semana y después hacemos la parte de ya regresando a la semana 9 comenzamos con árboles hasta aquí nos quedaríamos profe ¿las clases podrían volver de 4 a 7? sí no hay problema o sea yo le puse bueno voy a cortar la la крml la así vamos a aprovechar la la